Estaba repasando los apuntes de este libro, Trillion Dollar Coach. Este señor Bill Campbell, para que te des una idea, pues fue de los coaches, de grandes CEOs de todo este ecosistema de Silicon Valley, ¿no? Y es que los coaches, ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene esta palabra? ¿De dónde se origina? Se origina del mundo deportivo. De hecho, recuerdo a personas como, por ejemplo, Alex Ferguson, uno de los coaches, precisamente, de los directores técnicos más cracks a lo largo de la historia. Y de ahí empiezan a surgir las escuelas de coaching, ¿no? Y las escuelas de coaching, pues, creo que han hecho una gran labor. De hecho, pues, en mi caso, por ejemplo, me certifique con John Maxwell ya hace algunos años. Y sin duda puedo decir que, pues, han aportado un grano muy importante a toda esta industria del coaching. Sin embargo, ¿sabes? Hay algo que me caga. Y hay algo que me harta. Y hay algo que realmente no voy con ello para nada. Y es escuelas de coaching que, sabiendo que sus estudiantes lo que buscan es, claro, desarrollar las habilidades para aprender esta profesión, pero que a su vez se convierta en ingresos, no les enseñan el modelo de negocio. Este es el mismo problema que tienen las universidades, que tienen, por ejemplo, varios de mis clientes son odontólogos, ¿cierto? Y me dicen, bueno, es que nos capacitan en las mejores técnicas, pero nos enseñan a vender nuestros servicios. No sé tú, y no sé si has pasado por una escuela de coaching. De hecho, me gustaría saber en los comentarios. Yo pasé por una y no aprendí allá a vender. Es más, pasé por varias formaciones del ser, pero no me enseñaron a vender. Y solo fue a punta de errores y muchas más formaciones y demás que aprendí a hacerlo. Yo considero, y este es un llamado a todos mis colegas, dueños, líderes, o que están creando sus escuelas de coaching, para que no solo enseñemos el tema del ser, sino también desarrollemos una ambición y una visión empresarial para que nuestros coaches no solo sean tremendos coaches, sino que puedan vivir de ello. Ese es mi punto de vista. ¿Cuál es el tuyo? Te leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!